A continuación mencionaré los logros más importantes del balance social de 2012 del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. En el campo del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, los seis grupos del instituto fueron reconocidos en conciencias, se terminaron procesos importantes como lineamientos de ordenamiento territorial Lota y otros más importantes para la región. Se produjo conocimiento también en consulta previa, conflictos alrededor de la minería, órdenes locales, subjetividades políticas, acceso a la justicia, acceso a la salud, participación social, medios de comunicación. Adicionalmente, el instituto le fue aprobado un proyecto de regalías en alianza con Bolivariana para estudiar las implicaciones de las autopistas de la prosperidad. Adicionalmente, la ciencia que produce el instituto aporta al pensamiento crítico latinoamericano y adicionalmente al lineamiento de políticas de nuestra región y país. En el campo de formación humanística y científica de excelencia, el instituto tiene dos posgrados. Uno, la maestría en estudios socioespaciales en su tercera corte y el segundo, una especialización en métodos, teorías y técnicas de investigación social, su sexta corte ofrecida en Oriente. Adicionalmente, el instituto se consolidó como un centro de formación de estudiantes de pregrado, como estudiantes en formación en proyectos, jóvenes investigadores y practicantes. Dos de nuestros profesores se doctoraron y adicionalmente lanzamos la primera convocatoria de méritos. ¿Qué es el Instituto de la Interacción de la Sociedad de la Ciudad 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 de la Ciudad? El Instituto de la Ciudad 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 de la Ci Nuestras acciones de bienestar universitario estuvieron enfocadas a generar un fondo de apoyo a los trabajos de campo de los estudiantes de la maestría y unos fondos de apoyo para que asistieran a eventos y otras actividades que les complementan su formación. Adicionalmente se fortaleció el clima organizacional mejorando los espacios de interacción del personal administrativo y del personal docente investigador. En el campo de la regionalización, siendo el instituto un aliado histórico de este programa, participamos en varias de sus actividades. Un estudio sobre la incidencia del programa en el desarrollo regional de dos de sus sedes, la formulación de varios planes de acción y finalmente ofertamos por primera vez la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social en la sede de Oriente. En la relación con el mundo, el instituto ha fortalecido su internacionalización mediante varias actividades. La primera, pasantías y otros intercambios con docentes y enviando los estudiantes a otros programas. Pero sobre todo el INER participa en por lo menos tres redes internacionales. Somos socios del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, y gracias al liderazgo del INER obtuvimos la sede para la conferencia y la asamblea de 2015 para Medellín. También participamos del Consorcio para la Investigación Comparada en Integración Regional y Cohesión Social, RISC, por sus seglas en inglés, que tiene sede en Luxemburgo y participan centros de investigación de más de 17 países. Adicionalmente, somos socios fundadores y lideramos la red de estudios socioespaciales, de la cual hacen parte varias universidades de América Latina y de Europa.